hola a todos cómo están hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer esta flor tejida es muy sencilla y muy fácil para hacerla y la puedes hacer en cualquier tipo de hilo que a ti te guste y también puedes utilizar los colores de hilo que a ti te gusten la flor la puedes utilizar para hacer diferentes proyectos y también la puedes utilizar para decorar diferentes proyectos y bueno si son nuevos por aquí en mi canal los invito que se suscriban activen la campanita de notificaciones para cuando suba un vídeo le llegue la notificación y bueno pues vamos a empezar voy a utilizar estambre o lana del número 4 vamos a hacer dos vueltas en nuestro dedo vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar esta vuelta la vamos a hacer en puntos bajos vamos a así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta la voy a cerrar voy a meter mi gancho en la cadena del primer punto bajo y voy a hacer un punto deslizado aquí ya podemos cortar este hilo vamos a sacar estilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo este hilo lo pueden ir escondiendo junto con el tejido aquí pueden meter su gancho en cualquier cadena vamos a hacer una cadena vamos a hacer una cadena y lo vamos a ajustar vamos a hacer ocho cadenas ya que hicimos las ocho cadenas vamos a saltar los dos cadenas y vamos a meter el gancho en la cadena número 3 esta vuelta la vamos a hacer en medios puntos altos este hilo lo vamos a sacar hasta el final metemos el gancho en la siguiente cadena este hilo lo sacamos hasta el final así vamos a continuar haciendo un medio punto alto en cada cadena vamos a meter el gancho en la última cadena nos tienen que salir un total de siete puntos vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto deslizado vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto deslizado vamos a hacer ocho cadenas ya que hicimos las ocho cadenas nos vamos a saltar dos cadenas y vamos a meter el gancho en la cadena número 3 y vamos a hacer un medio punto alto así vamos a continuar vamos a hacer un medio punto alto en cada cadena nos tienen que salir un total de siete puntos ya que hicimos los siete puntos vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto deslizado metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto deslizado así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta la voy a cerrar voy a meter mi gancho aquí en la cadena donde empezamos a hacer el primer pétalo y voy a hacer un punto deslizado aquí ya podemos cortar este hilo vamos a sacar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo este hilo lo pueden esconder entrebrándolo entre los demás y después lo cortan y bueno pues así es como queda espero y les guste si les gusta este vídeo recuerden darle una manita arriba compartan este vídeo para que llegue a más personas déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo adiós